cocinar con nosotros de manera muy fácil y siempre con todos los ingredientes que vamos a hacer en nuestra página instagram nuestra cocina de en el 8 hoy vamos a tener una invitada muy especial con nosotros una invitada vip muy especial que le vamos a presentar que me va a ayudar también a cocinar y vamos a ver todo el proceso de nuestro programa con ustedes estamos casi listo para iniciar nuestro nuestra semana con ustedes para tener menú muy rico todos los días algo diferente algo de menú internacional de comida vamos a ver en cada país hoy estamos viajando en país de grecia con carpaccio de pescado a la salsa de calala que le vamos a presentar más un menú fuerte que la pasta carbonara a la mañana de la papa vamos a iniciar este programa con ustedes y le vamos a presentar la invitada de nosotros de hoy hoy en nuestra cocina tenemos como invitada especial a nuestra team universe nicaragua 2024 estamos hablando de siari ruiz la bella jovencita es originaria de chinandega y es amante de la danza específicamente del belly dance es por eso que hoy le decimos bienvenida a nuestra cocina siari ruiz bienvenida bienvenida Es el mejor programa que tú estás aquí, para la cocina y todo. Y que es mejor, ¿verdad?, que de parte de usted. Claro que sí. Y tú me vas a ayudar también para el proceso. Pero para acompañar este programa de hoy, yo te hice un cóctel especial, pero antes yo quería que tú te presentes a los televidentes en cinco palabritas, quién tú eres, qué haces y todo eso. Si te puedes presentar. Sí, claro. Soy Ceri Ruiz, actual Miss Teen Nicaragua, y ya en esta semana voy a República Dominicana representando a Nicaragua, Teen Universe Nicaragua, en estos momentos. Gracias, gracias por venir a acompañar a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo te hice un cóctel muy especial hoy, un cóctel de calada con jugo de narra y hierbabuena, sin alcohol, por supuesto. Ahí yo te voy a probar ese cóctel de bienvenido de nosotros. Vamos a probarlo ahorita, vamos a darle el visto bueno. Y hoy vamos a preparar un carpaccio de pescado a la griega, entonces con una salsa muy especial que vamos a preparar juntos, una salsa de calada hoy. Como siempre yo digo a los televidentes, siempre cuando vamos a iniciar a cocinar, nosotros tratamos siempre de hacer comida fácil de hacer para que todo el mundo desde su casa pueda hacer eso. La idea de nuestro programa es eso. Entonces cada día vamos a tener como dos platos principales, puede ser un plato fuerte, un postre, una entrada. Qué rico el postre. Para que siempre la gente pueda tener idea, cómo cocinar, de qué manera. Porque yo digo la cocina no es necesaria de hacer muy profesional para cocinar. Todo el mundo puede hacer la cocina. Esa es la idea de nuestro programa, de dar idea a la gente, cómo cocinar, qué cocinar y cómo hacer. Con eso desde qué tenemos en la casa. Sí, con lo que tenemos en la casa. Y a veces con la comida internacional no tenemos siempre todos los ingredientes. Entonces aquí yo estoy ayudando a la gente para decir, bueno, ese ingrediente que no tenemos aquí, lo podemos cambiar por otro. Sí. Puede ir en cualquier supermercado, cualquier mercado, etcétera y todo eso. Pero antes de todo, te quiero preguntar algo. Siempre yo le pregunto a mis invitados, qué tipo de comida te gusta o qué gusto, tu plato favorito, vamos a decir. A ver, si hablamos de comida así fit, obviamente la ensalada. La ensalada. Ya está como muy cliché pues la ensalada en los certámenes de belleza y eso porque es lo que más comemos las mises. Pero si es algo así como comida en satarra. Que un día vamos a decir que tú te sueltas, vamos a decir un día que tú te sueltas y te voy a decir, oh ya no hay ensalada, quiero un plato que a mí me gusta. La pasta. La pasta. La pasta. La pasta pesto me encanta. Y también mi comida favorita, chatarra, sería la pizza y la hamburguesa. Me encanta la hamburguesa. Te gusta entonces mucho la comida italiana. Sí. Entonces tienes suelto. Hoy tenemos una pasta especial que es la pasta. Vamos a elegir una lingüina con una salsa tipo carbonara. No sé si tú la has probado un día. Sí, sí. Escuchad. Cremosa, crema blanca que vamos a echarle a la pasta con bacon, con yema de huevo. Pero va a ser muy cremoso con parmigiano y todo. Por supuesto también me gustaría recalcar de que yo amo la fritanca. Es algo que en cualquier punto yo estoy en la calle y veo un puesto de fritanca y yo digo, aunque sea atajadas con queso, mamá, quiero. Sí, una vez a la semana, ¿verdad? Sí, una vez a la semana. Una vez al año para mí. ¿Y hay algún plato que te pueda recordar tu infancia que tú comías antes? En mi infancia, es que podría decir que la pizza, porque cuando pasaba momentos con mi familia y así, era como de que, ah, pidamos pizza. Entonces como que la pizza, la pizza, la pizza. A mí me encanta también la pizza. Ah, bueno, también el sándwich. Pero son como más que todo snacks, diría yo. Sí, sí, directamente. No, pues aquí tengo un poquito de todo. Ahora, para iniciar, vamos a iniciar con el carpaccio de pescado. Los ingredientes los voy a presentar y vamos a iniciar también el proceso para procesar la salsa de calada. Porque vamos a decir que el carpaccio ya está preparado. Nosotros lo compramos ya cortado. Y la diferencia entre un carpaccio y un ceviche, es que el carpaccio está cortado finito, a lo que el ceviche es cortado en un dedito, así. Entonces son dos cosas diferentes. Vamos a iniciar para preparar eso. Por supuesto, la calada, hierbabuena y aneldo, limón, un poquito de chile para dar ese sabor un poco picante. Ahora, eso me vas a ayudar porque tengo un problema a veces para pronunciar. ¿Cómo lo dice en español? Jengibre. 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 La gente se vola de miel con mi mijota. Jengibre. Jengibre. Eso es como, bueno, aquí hay pasas y... Sí, eso lo vamos a mezclar después al último, por encima, por la decoración. Un poquito de aguacate y un poquito de fresa. Y escuché que tú hablas un poquito francés también. Sí, 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 sí. Bonjour, bonjour. Bonjour, ¿cómo te llamas? Muy bien, yo me llamo Daniel, Daniel Marroni, encantado. Encantado, también. Sí, vamos a cocinar ahora. Yo soy muy contenta de estar aquí porque yo me voy a comer todo de la nourritura. Wow, que usted habla bien el francés. Vamos a iniciar. Entonces, para preparar la salsa de kalala, vamos a sacar, a extraer la pulpa de la kalala. Y después lo vamos a echar adentro de ese saltán con un poquito de agua y de azúcar para mezclado. Porque siempre eso salió un poquito como un poco azúcar. Entonces, necesitamos dar un poco de fuerza a eso. Entonces, vamos a iniciar eso. Sí, algo yo he de confesar es que a mí casi no me gusta la cocina por el fuego. ¿Ah, sí? Me da miedo el fuego. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Es más, yo creo que comencé a prender un fuego, o sea, una cajita de fósforo, como a la edad de los 14 años. Sí, hay que hacer cuidado. Entonces, ¿te gusta más que alguien te cocina, ¿verdad? Sí. Soy madre que me cocine. Mucho mejor. Así que aquí tengo al chef para que me cocine. Yo, hay algo que siempre, nunca me ha gustado, es lavar los platos. No, cocinar, yo puedo cocinar. Cocinar es mi pasión. Siempre desde pequeño, mi padre y mi abuelo me enseñaron y yo tenía un restaurante. Entonces, siempre me vino esa pasión de cocinar ahí. Entonces, usted cocina y yo lavo los platos. ¿Me ayuda? Así me va a tocar, así nos va a tocar hoy. Aquí, yo voy a calientar un poquito de agua y le vamos a echar azúcar. Ok. Directamente. Cuando está listo, es cuando el azúcar ya se pone un poco con color. Gracias. Vamos a sacar ahora la calada. A mí también lo que me gustaría bastante aprender a hacer es como postres y así. Es fácil, es fácil. Porque he de confesar que yo sí amo los postres. Pero seguro te gusta, como te gusta la comida italiana, te gusta el tiramiso. Sí. El tiramiso es fabuloso, eso. Pero un día de eso lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a preparar el ponque. Entonces, cuando lo hagan, me invitan. Claro que sí, te llamo directamente. Y también, ¿qué me gusta? Yo amo el tresleche. El tresleche también es buenísimo. El tresleche, el flan. Mañana yo voy a hacer un postre francés, que es la tostada francesa, que se usa más para el desayuno. Ajá, sí. Pero esa tostada francesa, ¿qué ingredientes? Muy pocos ingredientes. Pan de sándwich. Ese pan de sándwich, tú lo vas a mezclar con un poco de leche. Mermelada. No, y huevo, tú lo vas a echar por dentro, lo vas a hundir, ¿ok? Después un sal también caliente con mantequilla. Qué rico. Y azúcar. Y ese mismo pan lo vas a poner directamente al salto. Y ya está listo para la mañana. Qué divino, necesito probarlo. Ya me quedé con las ganas ahora de probar esa tostada francesa. Eso lo vamos a hacer mañana. Porque a veces con el programa, como tenemos solamente una hora, entonces hay que siempre cuidar el tiempo, va rápido. Y siempre, con la cámara siempre me llaman y me dicen, mire, rápido, rápido, ya estamos terminando, rápido. Lo que es importante también, la calala, la vamos a colar, sí, directamente, ahí. Para que se queden como las semillitas. Las semillas siempre las pongo afuera, nosotros lo que queremos solamente es el juguito. El juguito, para que le dé sabor. Y aquí el proceso en cocina que estamos haciendo, se llama reducir. Reducir significa que lo vamos a calentar para que todo el arroz se concentre más. Entonces hay agua, el agua va a desaparecer para dejar el jugo. Siempre digo, la cocina es como un proceso. Del momento que ya tú lo inicias, yo digo siempre la gente, ¿por qué a la gente le gusta la pasta? ¿Tú sabes? Sí. Porque es fácil de hacer, al final. Una pasta, la preparas, solamente tú puedes cambiar tu salsa, puede ser salsa arroz, salsa blanca, depende de lo que tú quieras hacer. Ya se está como que consumiendo el... Ya. Sí, ya está quedando. Tú veis, ya está... Hasta la fragancia ya está saliendo. Sí, es cierto. Lo estoy sintiendo. Yo no sabía que tú... Puedes ir botando esto. Sí. Lo vamos a poner ahí. Ya le dije que usted cocina y yo lo voy limpiando. Vamos a ver qué tal ahí. Esto ya lo voy a ocupar. Sí, no, ya. Ya lo vamos a... Entonces lo voy a poner por acá. A mí me encanta todo lo que es con kalala, que puede ser en jugo, que se puede hacer como fresco, en la cocina. En la cocina es muy bueno de la kalala. A mí es una fruta encantadora. Sí, yo diría que es una de mis bebidas favoritas. ¿Tú también? Sí. A mí me encanta eso. Y el jugo de mandarina también me encanta. El mandarina también. Pero con poco azúcar. Porque a veces la mandarina, el fresco de mandarina, le echa demasiado azúcar aquí. Sí, y no queda bien. Ahora, para sacar el amargo también a veces de la kalala, lo que nosotros hacemos, usamos un poquito de vinagre blanco. Si lo encuentro, no es que está mi vinagre. ¿Qué le parece? Vinagre. Sí, aquí lo tengo. Se echa un poquito de vinagre. Pero muy poquito. Y ahorita, ahí, ¿qué es lo que vamos a poner? Sí. Ahora voy a sacar el carpaccio. Voy a ir bebiéndome mi cóctel. Lo puedo seguir probando. No lo he probado todavía. Lo voy a probar contigo. Este es verdad. Creo que este es. Vamos a dar una pausa para seguir preparando el carpaccio y seguir también después con la pasta carbonara juntos. Vamos a dar un brindis. A ver. Salud. Salud. Y volvemos. Salud. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viste que ya ha cambiado su color? Ya todo el aroma de la calada se ha concentrado aquí. Y ahora le siente un poquito más el vinagre. Sí, sí. Y la probé, está perfecto ya. Entonces ya lo podemos apagar. Y tú durante un año, explícame, entonces tú haces mucho evento, tú vas en mucho lugar también. Sí, así es. Muchas veces nosotros estamos en un lugar que sabemos que tal vez nos vamos a sentir mal, pero tenemos que ser fuertes. Sí. Entonces poder controlar tus emociones es algo que me ha funcionado muchísimo. Y te da también mucha experiencia, me imagino de ir a ver mucho lugar, mucho evento, mucha gente. También como el hecho de recibir clases de oratoria me ha ayudado no solo en los certamenes de belleza, sino en la vida, diría yo. Porque es algo también que lo he aplicado en la universidad, con usted ahorita que estoy hablando, en las clases de dicción, aprender a mejorar, aprender a pronunciar mejor las palabras. Porque muchas veces pues los nicaragüenses tenemos eso de que hablamos como que súper rápido y así se nos van las palabras. Entonces yo he venido mejorando muchísimo. Y me imagino también durante todo el año que ha pasado, pasar muy rápido con todas las actividades. Sí, y ahorita pues voy a mi certamen. Imagínense que estábamos en diciembre y yo decía, cuando me voy lo siento largo, ya lo sentí eterno. Pero ya ves que pues ya falta una semana, menos de una semana para irme y pues le doy gracias a Dios por darme la oportunidad. Sí, porque cuando es la próxima, en junio. Sí, el próximo mixtín, la final, sería en junio. Entonces tengo mucha suerte de que viniste en nuestro programa. Gracias. Sí, gracias por invitarme, claro. Tratamos siempre de tener invitados. Entonces el aguacate, ¿por qué uso el aguacate? Es solamente para dar un efecto de color con el color verde. Siempre va a dar una pequeña parte de color. A mí me encanta el aguacate, me encanta también cuando hago guacamole, no sé si te gusta el guacamole. Sí, el guacamole es divino. El guacamole es muy rico también. Fíjese que a mí al inicio, bueno, yo desde muy pequeña, antes no me gustaba el aguacate, porque no le sentía el sabor, lo sentía como insípido. Pero yo después miraba como que le ponían su saborcito, la sal, hasta el limón. Hasta el limón, sí, buenísimo. Entonces yo, pues, hasta como dijeron, es una grasa natural que es muy buena para el cuerpo. Y yo dije, bueno, entonces me la voy a comer. Porque tenía que, claro, ahorita con la dieta dejar todas las grasas malas y consumir grasas que sean buenas para mi cuerpo. Entonces el aguacate, pues, me ha terminado gustando, podría decirse, pero ahí con sus toquecitos de... Sí, porque además el aguacate es una fruta que tú puedes consumir en cualquier momento, que puede ser de entrada. Y ahora, mira, estoy cortando chile finito para darse sabor un poco picante. No sé si te gusta el picante. No, no me gusta el picante. Pero siempre lo pongo un poquito y después al gusto, que la gente ya se quiere su chile. Sí. Ahí. Directamente. Ya terminamos ya con esta receta. La vamos a reservar. Y ahora ya vamos a cocinar el plato fuerte, que va a ser la pasta lingüina. Entonces eso ya lo vamos a poner allá. Ok. Porque eso debe marinar un poquito para que toda la carne del pescado que cortamos va agarrando todo el sabor, todo el sabor del ceviche. Si ahora lo probamos, te lo dirán, cuando usted está preparando eso, siempre lo que es muy importante es de dar un tiempito para que eso empregne todo el sabor. Yo lo que digo, siempre preparar eso como media hora antes, antes que llegue a lo invitado. Ahora ya vamos a iniciar. Siempre cuando yo preparo pasta, siempre yo digo a la gente, siempre hay que preparar su agua hervida para la pasta. Nunca echar la pasta cuando ya tú enciendes el agua. Tú tienes que esperar que ya el agua está hervida. Entonces vamos a sacar una paella grande. Y yo le pongo un poquito de sal. Siempre yo digo a la gente que también hay que poner un poco de aceite en la misma agua de la pasta, pero al final no vale la pena. Entonces no se le echa así. Eso es como un costumbre que las personas tienen, pero al final el aceite se queda por encima y no se mezcla con el agua. Ah, sí, sí. Entonces si ahora tú haces pasta, siempre piensa eso. Nada de aceite de... Ya voy a aprender cómo se hace correctamente una buena pasta. Y nosotros, digamos siempre, la cocinamos al dente, la pasta. Al dente significa que no está tanto cocido y tanto grueso, está entre dos. Entre medio. Y siempre hay que probarlo. Ahora vamos a echar un poquito de sal. Ahora la tenemos. Sal, por favor. Aquí la tengo. Aquí la sal. Entonces la sal. Tú le echas un poquito para dar el sabor a la... A la pasta. A la pasta. A la pasta. Entonces lo que vamos a preparar se llama pasta a la carbonara. A la carbonara. A veces a alguna gente que no le gusta esa pasta porque como usamos huevo piensa que la pasta tiene sabor a huevo. Pero al final no, porque de la manera que como la vamos a procesar, el queso parmigiano y la yema de huevo mezclado con el agua de la pasta va a ser algo cremoso. Ahora lo que vamos a preparar también con esa pasta viene con bacon. Aquí cortamos el tipo de bacon. Y en Italia lo que se usa allá se llama el guanciale. Que como el bacon pero con más... Pero nosotros ya vamos a usar ese ingrediente. Mientras que nosotros ya vamos a cocinar el bacon, vamos a hacer una pequeña pausa. Ok. Para que la gente pueda descansar un poquito porque hablamos mucho. Sí, hablamos demasiado. Siempre la cocina pasa muy rápido todo. Y vamos a seguir el proceso de esa pasta para después ya intentar probar nuestro calpacho. Más la pasta carbonara. Gracias. 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 Salud. Salud nuevamente. Gracias. 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 La pregunta de todos aquí. ¿Qué chef? ¿Cómo se come el quesillo? Con cebolla o sin cebolla? Bueno, primero de todo me enseñaron a comer el quesillo dentro de la bolsa. Y ya está. Vamos a seguir el proceso. Vamos a poner el bacon. Ya el bacon está preparado. Por eso es que me da miedo. Ya la pasta está lista. Vamos a echarla. Ajá, no me la respondió. ¿Eh? Ya. ¿Cómo se come el quesillo? Ah, ¿cómo se come el quesillo? entonces el queso a mí me enseñaron que se porque antes cuando lo compraba la primera vez yo partía la bolsa lo pusieron en el plato pero a mí me enseñaron que hay que comer eso directamente con la bolsa y con cebolla con cebolla ya somos dos y otra pregunta que le tengo usted cómo se come en la catamal con pan yo con pan a mí me encanta con pan es que aquí lo comemos de dos maneras con pan o con tortilla pero a mí me gusta me encanta el pan siempre un pan tostado creo que la mayoría de las personas de los nicaragüenses nos encanta con pan no sé sinceramente cómo le hacen las personas que se lo comen con tortilla no sé yo la tortilla me gusta cuando ya tú hace tacos cuando tú haces algunas cosas y lo que me gusta también hacer una chorizada con un diferente tipo de de salchicha y por ejemplo el carpaccio que nosotros hicimos eso es una amiga chef que me enseñó eso que se llama fabián en gracias a fabián para tu receta de la salsa de calada me enseñó a hacer eso porque ante todas las cosas de pescado no siempre lo va hacia la llamada cosa de carne más cosa de pasta entonces el carpaccio es como un platillo nuevo si platillo nuevo y además eso lo siempre lo propongo como entrada cuando ya porque es como mañana viene la mente entonces ya todo está bien compacta ahora así mismo si lo podemos enseñar con la cámara no sé si podemos enfocar directamente sobre la para enseñar que está bien 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 compacto y cuando ya la pasta está cocida vamos a echar la misma agua adentro para que sea listo ya falta un poco además como cuánto tiempo se le deja la pasta depende la espagueti siempre como 10 minutos y minutos cuando ya se ponen por medio todavía falta para esperar un poquito después la voy probando y como te he dicho no debe que hacer tan cruda ni tan conocido porque aquí me di cuenta que a veces algunas personas la hace muy conocido y para mí no se le saca como el sabor de la pasta y si la producción está de acuerdo también un día de eso vamos a comprar una maquinita para procesar nuestra pasta de nosotros que vamos a hacer enseñar cómo hacer el proceso y la vamos a hacer nosotros no también se conoce la gnocchi si una pasta pero he hecho con papas ajá sí 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 creo que una vez la probé sí un día también la hice con con chaggy hicimos la gnocchi ya casi 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 bueno me dio mucho ser eso eso la tuya a mí también sí saludo definitivamente lo que le da el toque al cóctel es la hierba y la hierba siempre lo reserva ya vamos a entrar una pausa mientras ya vamos a preparar basta que faltan muy poco vamos a ver si ya está lista falta muy poco sí ya falta poco se falta como dos minutos mientras que ya tenemos la pausa seguro ya la pasta va a estar lista cantamos y caminamos asegurando defendiendo promoviendo y viviendo la paz que ya está listo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tal? Vamos a cortar? A ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.